Hoy vamos a ver Lego Minecraft Bote Que me salió así porque no habían ya las instrucciones Ya, y ahora creo que podemos jugar un poquito Comenzamos desde buscar el tesoro ¿Cómo va todo, Capitán? Muy bien ¡Veo tierra a la vista! ¡Todos avancen en el bote! ¡Que no quede nada! ¡Tierra firme! ¡Yo voy! ¡Yo tengo la espada! ¡No, mi espada! ¡Voy a ir al agua para recuperarla! ¡Ya está! ¡Perfecto! Ahora seguimos en la búsqueda del tesoro ¡Chin! 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 ¡Un tesoro! ¡Me lo voy a llevar! ¡Sí! 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 ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Psh! ¡Psh! ¡No! ¡No se vayan sin mí! ¡Psh! ¡Muy bien! ¡Oh no! ¡Un tiburón! ¡Tiren todo! ¡No! ¡No! ¡El fuego no funcionó! ¡¿Qué más tenemos?! ¡¿Qué más tenemos?! ¡Podemos tirar la bomba de repuesto! ¡Sí! ¡Claro! ¡Bomba! ¡Ya, amigos! ¡Ahora puede terminar el video! ¡Ya!